Música 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 Vamos a mandar a La Paz para esperarlo a todo esto que viene a molestar aquí. ¿Qué viene a molestar ustedes aquí? ¿Por qué no se queden en su país? ¿Ah? ¿Qué vienen a hacer aquí? Díganme. A ver si consiguen bajar el precio de la droga, ¿no? Pues a eso son movidos ustedes a droga. ¿Ah? Déjenos tranquilos nosotros acá. ¿Ok? Nosotros tenemos aquí, es nuestro país. Ustedes se meten en política aquí y los vamos a meter presos. ¿Están escuchando? Vayan a hacer su reclamo allá. No vengan a jodernos nosotros aquí. ¿Ya? Gaucho es mierda. Así como dicen bolitas allá, yo te digo, gaucho es mierda. ¿Volver a tu país? Pelotudo. A este desgraciado de Juan Grabo, vas a ver lo que le vamos a hacer aquí. En La Paz lo van a esperar a ustedes, pendejos de mierda. ¿Ya? Izquierdistas de porra. ¿Ya? Ustedes, ¿qué es? Váyanse a Argentina de nuevo. Vuelvan a Argentina. ¿Qué vamos a fallar? ¡Vuelvan a Argentina, pendejo! ¿Qué vas a hacer? ¿Devolverle la plata a los cartoneros? ¿Ah? Ladrón en miércoles. ¿Estás viniendo aquí a abaratear la droga? Decime. Anda, a hacer tus problemas allá en tu país. Aquí estás en Bolivia. ¿Ah? Estás en Bolivia aquí. ¿Ya? Hay que respetar este país. ¿Ya? Gaucho es mierda. ¿Qué bancar esto? No vas a bancar nada. ¿Qué vas a venir a hacer aquí? ¿Por qué no te quedas en tu país? ¿Por qué no te quedas en tu país?